Para el trompetista Max Kaminsky, el jazz está formado por dos culturas musicales, por la africana y por la europea, y el encuentro se produjo en América. Un encuentro cumbre en jazzología, la brillante pianista japonesa Tomoko Ono junto al gran guitarrista local Ricardo Leu. Un dúo que recorrerá con su acostumbrada empatía obras de Astor Piazzolla y estándars del jazz. Estor 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 Piazzolla y estándars del jazz. Gracias por ver el video. 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 I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. I wanted everybody to share tonight about Astro Piazzola's life in New York City. A la música de Astor es el producto de haber escuchado mucho jazz, de que le gustaba el jazz, después se conectó con el tango que lo atrapó a través de la orquesta de Troilo y después la música clásica, creo que el estilo de él viene de esos tres afluentes que conforman su estilo, pero ojo que en el primer grupo que armó él, no la orquesta sino el octeto Buenos Aires, Malvisino improvisaba muchísimo, le daba amplia libertad y si bien después con el quinteto, yo toqué mucho la música del quinteto, no había muchos solos improvisados, había dos o tres, te daba mucha libertad para expresar las melodías, no te obligaba a tocarlas tal cual estaban, sino que él mismo cuando tocaba las melodías de su tango volaba por allá arriba. Este repertorio ya quiso hacer algunos temas de Astor y algunos temas de jazz mezclados de la época en que Astor vivió en Nueva York, que es del 25 al 35. Puedes tocar lo que quieras, encarar lo que quieras, conoce todos los géneros, sabe tocar Piazzolla muy bien, toca Bossa Nova, toca jazz, su formación es clásica, entonces tiene una cantidad de géneros que puede abordar con total solvencia y una técnica tremenda y es sumamente talentosa. Además se produce algo que no se produce con todo el mundo, que hay una magia, una conexión, que eso se tiene o no se tiene, te sale o no te sale de entrada, no vienen los libros como para estudiarlo, sale o no sale y con Tomoco salió de entrada. , no vienen los libros como para estudiarlo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video